En Lima, el expresidente peruano, Alan García, concedió una entrevista a medios chilenos. En la oportunidad, el exmandatario analizó el fallo por la demanda marítima dado a conocer este lunes por la Corte Internacional de la Haya. En el programa usted dijo que no le gustaba la decisión de la implementación gradual. No, las condiciones. Es decir, que se diga, cambie usted su constitución en el Perú, suscriba la Convención del Mar, esos son temas que no tienen que ver directamente con el asunto de la Haya. ¿Es lo probable que Perú se sume a la Convención del Mar? Eso lo decidirá el Parlamento del Perú, porque es una decisión del Parlamento. Pero no veo la conexión con el tema. ¿Pero le merece usted eso de que varios voces en Chile digan que Perú tiene que suscribir algunos acuerdos antes de aplicar el fallo? Bueno, no lo ha dicho el presidente Piñera, y es cuya voz me parece la fundamental, o la nueva presidente Bachelet. ¿Cómo ha visto la presidenta Bachelet que ha hablado menos que Piñera porque todavía no está en el cargo? Presidente. Bueno, ella es una mujer de gran compromiso social, ahora con una inmensa experiencia, con una gran simpatía internacional, y yo pienso que ante un hecho como el fallo, que de haber sido adverso al Perú hubiéramos tenido que acatarlo, caballero, como se dice en el Perú, no queda otra, pues cumplirlo, en la medida que, como algunos han dicho, no ha dado todo a nadie. ¿A cree usted que ha terminado el último problema pendiente? Porque se dijo eso largamente, pero después aparece el tema del triángulo terrestre, aparece el tema de la... Ese es un problema menor, y que finalmente si hubiera una discusión, tiene, por el Tratado de 1929, que está vigente, y por eso los jueces no han tocado ese tema, tiene sus caminos de solución, si hubiera alguna discrepancia, pero creo que ya el 99% de todo tema que quedaba está superado. ¿Qué le parecen las señales que se han dado desde Chile en cuanto al triángulo terrestre, de que se reconozca finalmente que ese triángulo es de Chile? Bueno, ahí hay una opinión distinta aquí en el Perú, pero yo no creo que de eso dependa el destino, la riqueza, el bienestar del pueblo chileno, y tampoco el bienestar, el destino, la riqueza del pueblo peruano. Es un tema de discusión de los que siempre hay entre naciones, ha ocurrido a veces así, hasta por territorios más chicos, ¿no? ¿De acuerdo de la bilateral, qué gesto esperaría usted del Estado o del gobierno chileno? No, yo creo que está actuando muy bien, creo que está actuando muy bien. ¿Y está ejecutando el fallo en Chile? Sí, de hecho, de hecho estamos en plena ejecución, ayer una nave de investigación peruana ya estuvo en el triángulo externo, y las cosas, tampoco es cuestión de hacerlas en las próximas 15 horas, como si uno estuviera desesperado, porque las cosas se hagan pensando que no se van a hacer si no. ¿Presidente, entonces usted no siente que Chile ha pateado, ha suspendido la ejecución del fallo por su parte? No, en absoluto, en absoluto. Pero por Dios, tenemos una reunión y tenemos un documento firmado por los dos presidentes. Mire, Chile es un país demasiado inteligente, demasiado educado. ¿Le parece un fallo justo? Oiga, nosotros podríamos también decir, ojalá nos hubieran dado aquello que pedimos, pero, oye, sí, los jueces así lo han decidido. Y eso, además de perfil, garantiza que muchos chilenos digan, bueno, por lo menos nos han dejado esto. La amistad y el trabajo junto de dos países que van a ser uno solo después, es muy importante. ¿Qué le parece de las políticas del gobierno de Yantumala? Tomando en cuenta que se habló siempre de política de Estado, pero también, por ejemplo, había competencia por quién hablaba primero. No, esas son chiquilinadas que se dicen, ¿no? Es decir, obviamente usted, en el momento que termine el fallo, tiene que expresar su satisfacción. Me parece muy bueno el fallo. Inclusive, minutos después dije, saludo al pueblo chileno, que también soluciona un tema y ya no va a haber reclamación sobre eso. Pero, ¿cómo dijeron que fue una puesta en escena, incluso, de Ollento Mala e invitar a la gente a que entrara al Palacio de Gobierno? Bueno, pero es natural, también tiene, la gente tiene que participar y el presidente tiene que mostrarse cerca a la gente. Si el presidente se encierra en un gabinete de Marfili y desde ahí da un mensaje, entonces todos preguntarían, ¿quiere decir que la gente no le gustó nada de lo que ocurrió? No, yo creo que todo está bien, son cosas secundarias. ¿Cómo recibe las críticas que hizo el expresidente Frey hacia su persona? O yo respeto y quiero mucho al presidente Frey. Y entiendo, entiendo, no, no, lo que diga un hermano no me duele jamás, no. Entiendo que es parte de la reacción inmediata al fallo, pero lo importante es el mañana, no la reacción de las horas siguientes al fallo. Pero hay reacciones corporativas como las del Congreso. ¿Perdón? Hay reacciones corporativas como las del Congreso, no de una persona, son consensuadas por los parlamentarios. Bueno, pero tienen todo el derecho a decir, no nos parece justo el fallo. Usted no ha tenido ningún juicio. Cuando usted va a un juicio y no le dan todo lo que quiere, sale diciendo que los jueces son malos. ¿Cuáles serían los pasos entonces a seguir por el gobierno chileno? Más amistad, más cercanía, más inversión, y vamos a hablar de temas grandes y comunes entre nosotros. Y en el caso del gobierno peruano, usted hacía mención al tema de la pesca, porque aquí los pescadores del sur no tienen la misma regla que los chilenos. Es que dentro del Perú hubo una restricción en el territorio marítimo peruano que impedía a cierto tipo de buques pescar. Y siempre hubo mucha discusión acá. Entonces, lo que he dicho yo, ahora hay más espacio, dejen pasar esos buques también. ¿Con el fallo de la haya se pone fin definitivamente al tema? Yo creo que sí, sí, absolutamente. ¿No queda ningún tema pendiente para usted? Yo creo, no infiera de allí que no me interese el tema del triangulito. ¿Le interesa el tema del triangulito? Me parece que se va a quedar allí, pero tiene sus propios instrumentos y no es el tema básico, esencial ni grande. ¿Pero estaría usted dispuesto, por ejemplo, a firmar un documento que diga que no hay temas pendientes una vez solucionado el tema del triángulo? Ah, pero evidente. Si nos ponemos de acuerdo en el tema del triángulo o arbitra del presidente de Estados Unidos, creo que eso dice el Tratado del 29, el presidente del Perú, no yo, podría afirmar, decir... ¿Podría ser usted a lo mejor? No creo, no lo sé, pero yo sí, yo sí diría, oiga, ¿y qué más tenemos? Nada, que hablamos unos con algún cantito distinto que el otro. ¿Y eso qué interesa? Pero me gustan los porotos con rienda también. ¿Pesaría ser usted quien lo firme? Todo lo que sea amistad y hermandad, me encanta. Y usted sabe que yo quiero bien a Chile.